Editorial de Teleradio América, Carolina Mejía, la alcaldesa. Recuperación de los espacios públicos antes arrabalizados y madriguera de delincuentes. La Duarte con París, su nueva cara, su nuevo entorno. La nueva fase del malecón de Santo Domingo y el mirador marítimo. Como aceras, contenes, pavimentación de calles y avenidas, ordenamiento del tránsito, es a grosso modo el plan que ejecuta Carolina Mejía a favor de la regeneración de 142 espacios públicos del Distrito Nacional, una ciudad que creció en forma caótica, desordenada y que hoy comienza a presentar una nueva cara. De trato fácil, siempre dispuesta a recibir críticas y a aceptar sugerencias, la alcaldesa de Santo Domingo se ha ganado por su propio esfuerzo la aceptación de un 74% de los que residimos en el Distrito Nacional. Un nuevo rostro en el manejo de la cosa pública, una nueva visión de ciudad amigable. Carolina Mejía, la alcaldesa.